Buenos días, soy Nicole Bando, soy profesora de lenguaje. Antes que todo, espero que se estén cuidando muy bien, que estén tomando los medidas necesarias y estén en su casa trabajando en el material que se les ha enviado. Les voy a explicar la última guía que estamos trabajando, que corresponde a la ortografía literal, el uso de la G y de la J. Lo más importante es el objetivo de esta guía, que corresponde a recordar el uso de la B y de la V y utilizar adecuadamente las letras G y J, según las reglas ortográficas de la lengua castellana. En las guías anteriores estuvimos repasando el uso de la B y de la V, ya que hay algunos ejercicios resueltos para que vayan comprendiendo cómo es el método de trabajo y para que vayan recordando las reglas que ya hemos visto. A continuación, hay algunos ejemplos que ustedes pueden leer la indicación, elegir la respuesta que ustedes creen correcta y luego verificarla acá. Por ejemplo, según las reglas generales de situación, las palabras enregrecidas en el texto son Llegó, exclamó, dobló. La respuesta correcta es la letra A. ¿Por qué? Porque se acentúan todas aquellas palabras que terminan en NS vocal. Y así también los ejercicios que siguen a continuación. Luego, algunos casos para recordar del uso de la B y de la V con su ejemplo respectivo para que no nos lo olviden. Finalmente, podemos encontrar nuevas reglas ortográficas sobre el uso de la G y de la J. Al igual que las anteriores, nos explica cada una de las reglas Debe completar primero los espacios que corresponden con la letra G, J, O o U. Luego, también aquí, al igual que las anteriores, colocar si es G o J. Escribir un párrafo en el que ocupe máximo de palabras del cuadro, de las que ya vimos arriba. Buscar palabras determinadas de logía. Para eso, ustedes pueden ocupar diccionario, pueden ocupar internet, las mismas palabras que pueden encontrar en la guía. Las palabras dicen, si una palabra se escribe con J, la que derivan de ella se escribe también con J. Teniendo en cuenta, esto en cuenta, escribanos una palabra derivada de las siguientes. El primero se muestra como ejemplo para que ustedes comprendan cómo se debe hacer el resto del ejercicio. Y finalmente, completar las familias léxicas. Ejemplo, vejez. ¿Cómo se llama el escritivo? Recuerden, el adjetivo para el aplicativo, verbo, envejecer. Todo eso se escribe en diccionario con las mismas letras en el principio y quieren ver si sigue utilizándose la misma letra G o se cambia por código. Finalmente, recuerden que deben hacer llegar las guías a los correos que se indican aquí, que es el correo para quienes hablan, el profesor Anicol o el profesor Cristiano Abarca. Y también aparece un link donde ustedes pueden seguir reforzando sus conocimientos para el mejor desarrollo de la vida Espero que estén muy bien, que cumplan con todos sus deberes y nos vemos pronto